¡Estamos en la víspera de los días de muertos! En México tenemos cantidades a montones de santos difuntos. La justicia laboral, los derechos humanos, la aplicación de las leyes, la igualdad social, la democracia, la libertad de expresión, el respeto a la ciudadanía. ¿Por qué tenemos tantos muertos? ¡Muy fácil! Porque tenemos muchos que se pasan de vivos.